y bueno muchas gracias de vuelta con el proyecto que ya saben luego el tema del blindaje estos mangás de un montón de que me estoy encontrando quería hablar con el senador de eso cada vez que yo le veo a mi colega, al senador Salim Busaki, quiero decir, Salim de acá le quiero decir a todos los cobrutos muchísimas ratas, hay unos cuantos en las ratas que estamos ahí nosotros con todos yo creo también entre paréntesis diputado, ¿qué tal? Rubén, ahí está Rubén Carlos Valle también, ahí está a la ciudadana común a los ciudadanos comunes acá también, yo estoy con toda Argentina está caliente está contento vos sabés que de tanto que estoy encontrando cada loco, cada loco después me llaman a mi de loco a ver, a ver, a ver va a te copio, va a ver con la balina es con los señales están hablándolo, eso justamente yo creo que lo que le quiso decir a los a los juventud a las juventudes, a los jóvenes comunes del Paraguay, es que son boludines de goma este por ejemplo yo creo que eso es lo que quiso decir ya para su despedida pero vos sabés que para una cosa un poco más interesante vamos a ya que chupé vamos a llamarle tengo un top five de corruptos y le quiero mostrar lo que quiero compartir con usted a continuación tenemos ahí atención el respuesto número 5 Carlos Portillo jamás se puede comparar una situación de un par de detalles con una persona común sin lugar a dudas el diputado de los miles de títulos se merece un lugar en este top five par de dos más de infeliz por eso bandido en el número 4 pues aquí lo constituye y nada porque esta florcita el colorado de la vaca oficializa todo todo día saca la indignación ciudadana por el caso José María Ibañera una mentira pero un poco obvio par de dos y el bandido en el puesto número 3 le tenemos acá en tu foto plus de de rico franco otro corrupto bandido miserable el presidente de rico franco hizo formar parte de la manifestación y apenas fue visto le he captado en el grito de corrupto conmigo de arriba suele pasar par de dos no importa acá está en el número 2 en la caraza número 1 González Daer el senador González Daer sabía que la movilización llegaría a su casa durante la manifestación un ciudadano se descompensó luego de un ataque de barrabrada de Luqueño este hecho fue misinizado por la delicia nacional vale 2 el número 1 José María Ibañera abecó a la florcita número 1 el campeón de los campeones de los corruptos ahora ya renunciada de José María Ibañera que dijo que nos disculpan Dayecón por haberle hecho tanto daño ay sí muy bien oye estoy un poco nervioso de verdad que ya estamos por llegar al 15 de agosto así de que estamos preparándonos con todo pero no es algo que yo quiero ser de repente debros saber que puede hacer con su balina de goma no 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 acá tengo para reverte acá para vos también hay Rubén este le parece permiso de colores nosotros te controlamos siempre a vos cuando entrara lo primero miramos ya la cintura para retirarme porque le voy a dejar un poco a ustedes conversando y voy a ir a preparar bien mi cinto sabe dónde voy a meter este sobró el saco de que el embudo de esta semana qué nervioso